Tiene apenas 16 años, pero no le tiembla la mano a la hora de empuñar un revólver y jalar el gatillo. A su corta edad, ese adolescente ya tiene un amplio prontuario criminal y está implicado en varias muertes. Este menor de 16 años tiene en su haber cuatro homicidios y cuatro lesiones por arma de fuego. Tras ser capturado, el menor confesó haber participado en la balacera en una canchita de fulbito en el Callao, que dejó dos muertos y cuatro heridos. El pasado 19 de mayo, el joven asesino y sus cómplices llegaron provistos de ametralladoras y dispararon más de 10 veces contra los jóvenes que se encontraban jugando un partido de fulbito. Durante el ataque, perdieron la vida Marco Alache Boyle, de 23 años, y Gonzalo Contreras Sara, de 21. Justicia y que la verdad, solo Dios sabe la realidad, señorita. Mi sobrino era un joven de 22 años que tenía un futuro por delante. Tras ser plenamente identificado, la policía lo capturó a unas cuadras de su casa en el Girón Ancash, en Ciudad del Pescador. En posesión de un revólver, marca es mi hueso, calibre 38, abastecido con cuatro cartuchos, así mismo cuatro bolsas de clorhidrato de cocaína, que quería comercializar en ese lugar. Según la policía, el menor reconoció haber asesinado de 10 balazos a Christopher Vilela Taboada el pasado 29 de abril. También dijo ser el responsable de la muerte del cabecilla de la banda Los Malditos de Castilla, Luigi Molina Bernaza, quien fue acribillado el 26 de marzo. Ha reconocido que es el autor de estos hechos, lo que sí se puede señalar es que ha confesado su participación en estos hechos. Pido justicia al ministro de Justicia, que por favor ponga todo el peso de la ley, que no hagan de que las personas lleguen porque son menores de edad, lleguen a un lugar y mañana estén libres nuevamente por las calles. Esta captura nos vuelve a la memoria al sicario juvenil Alexander Pérez Gutiérrez, alias Gringacho, quien cuando tenía 16 años estaba acusado de 12 homicidios. A mediados de los 90, Juan Aguilar Negro, alias Canebo, era considerado el delincuente más joven del país. Antes de cumplir 18 años, ya tenía en su récord tres asesinatos, 11 secuestros y 23 asaltos. Gracias.